No hay duda de que el presidente estadounidense es un personaje tan mediático como polémico. El ex magnate inmobiliario está acostumbrado a llamar la atención y lo logra con su retórica y su tono confrontativo. Soy Alejandro Ramírez, es un gusto darles la bienvenida a esta entrega especial de Es Noticia Mundo, en la que repasaremos estos aspectos del presidente de los Estados Unidos de América y veremos un resumen de la tensa relación entre el mandatario estadounidense y la prensa. Desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha criticado a los medios de comunicación, afirmando que incluso citan fuentes anónimas que no existen e incluso ha dicho que los medios de noticias falsas son el partido de oposición. Los recurrentes ataques de parte del presidente contra la prensa han sido rechazados por organizaciones internacionales y la vocera de la Casa Blanca, una fiel defensora del mandatario, ha justificado su actitud dada su frustración ante la cobertura que los medios dan a su administración. La relación entre la actual presidencia de Estados Unidos y la prensa del país ha tenido sus evidentes tensiones. Mientras un 90% de las noticias que salen sobre el mandatario son negativas, según asevera la vocera de la Casa Blanca, David Kaye, relator especial de la ONU para la protección de la libertad de expresión, dice que los ataques del mandatario a la prensa deben parar. El presidente Trump realmente está tomando la posición de que todos los medios a los que se refiere como noticias falsas son el enemigo del pueblo o que de alguna manera están trabajando en contra del interés del pueblo estadounidense. Incluso esta gente aquí, estas horribles personas horrendas, incluso estas personas allá atrás, miren, esto parece los premios de la academia o algo así. ¿Son los premios de la academia lo que están haciendo? Por lo que periodistas, como lo expresó el corresponsal de CNN en la Casa Blanca, piden evitar esos referentes. El presidente de Estados Unidos no debería referirse a nosotros como el enemigo del pueblo. Su propia hija lo reconoció. No, no siento que los medios sean enemigos del pueblo. Y el mandatario se pronunció. Le preguntaron a mi hija Ivanka si los medios son o no el enemigo del pueblo. Ella dijo correctamente que no, son las noticias falsas. Un gran porcentaje de los medios son el enemigo del pueblo. La estrategia y estilo del mandatario son criticados por expertos. Todo forma parte del mismo patrón para él, para denigrar de los medios y también para decir cosas que son verificablemente falsas y que él quiere que su audiencia crea. Por su parte, la Casa Blanca dice que el presidente tiene razón en sentirse frustrado y justifica su punto de vista. Repetidamente los medios recurren a ataques personales sin otro contenido que no sea la ira interior. Los medios me han atacado personalmente en varias ocasiones. Las acusaciones de Trump contra la cobertura de los medios a su gobierno generó una reacción de parte de más de 300 diarios estadounidenses que publicaron editoriales de manera coordinada en el mes de agosto para denunciar los ataques y las amenazas reiteradas del presidente Donald Trump a la prensa como un peligro para la sociedad estadounidense. El editorial de The Boston Globe, diario que impulsó la iniciativa, señaló que llamar a la prensa el enemigo del pueblo, no solo iba contra los valores estadounidenses, sino que además era un peligro para el tejido cívico que se ha compartido durante más de dos siglos. Por su parte, The New York Times apeló a los ciudadanos al asegurar que la prensa los necesita. Al frente común se sumaron tanto diarios de gran tirada de ciudades grandes como periódicos locales. Ese mismo diario, The New York Times, publicó un mordaz artículo de opinión en el que el medio describió al autor del texto, quien permaneció en el anonimato, como un alto funcionario dentro de la administración Trump y un miembro de la Resistencia, un supuesto grupo que estaría contrarrestando los presuntos impulsos peligrosos del presidente. El mandatario molesto respondió llamándolo cobarde. En un anónimo editorial publicado por el periódico The New York Times, quien, se dice, es un alto funcionario de la administración Trump que reclama ser parte de una resistencia interna de la Casa Blanca que está tratando de salvar al país de lo que describe como impulsos faltos de buen juicio del presidente. El funcionario presenta una descripción sombría del mandatario y lo que llama su impulsiva e ineficaz presidencia. La raíz del problema es la amoralidad del presidente. Cualquiera que trabaje con él sabe que no está amarrado a ningún primer principio discernible que guíe su toma de decisiones. Por esa razón, esta resistencia estaría obstaculizando el trabajo del presidente, según ellos, perjudicial para la salud del país, con el objetivo de salvar a Estados Unidos. Los estadounidenses deberían saber que hay adultos en la sala. Reconocemos completamente lo que está sucediendo y estamos tratando de hacer lo correcto, aun cuando Donald Trump no lo haga. La reacción del presidente no se hizo esperar preguntando en Twitter si el editorial es una traición y pidiendo al New York Times que entregue el nombre del funcionario, algo que el periódico rechazó categóricamente. El presidente comentando el editorial dijo Entonces, cuando me dices acerca de una fuente anónima dentro de la administración que probablemente está fallando y probablemente esté aquí por todas las razones equivocadas y el New York Times está fracasando, anónimo significa cobarde, un editorial cobarde. El funcionario anónimo afirmó que las personas en gabinetes han rumoreado sobre la posibilidad de invocar la vigésimo quinta enmienda para remover a Donald Trump de su cargo, pero nadie quería precipitar una crisis constitucional. Mucho mejor es trabajar desde dentro de la Casa Blanca y sabotear sus decisiones. Entretanto, Bob Corker, senador republicano y duro crítico del presidente, declaró que el editorial no lo sorprendió. No fueron nuevas noticias para mí y no fueron nuevas noticias para nadie que sirva en el Senado. El New York Times ha defendido su editorial y publicó una declaración afirmando, estamos increíblemente orgullosos de haber publicado esta pieza. Entretanto, sigue el misterio sobre el nombre del funcionario. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington. Pero no se puede tapar el sol con un dedo y la Casa Blanca incluso se vio forzada a reconocer que Trump dijo a una periodista que nunca piensa. Ok, pregunta. Sí, adelante. Está sorprendido de que la haya escogido. Está en un estado de shock. Está bien. Sé que no está pensando. Nunca lo hace. Adelante, adelante. La administración publicó una transcripción del evento que se registró durante una rueda de prensa en el marco del nuevo acuerdo comercial entre México y Estados Unidos. El mandatario le dijo textualmente a la periodista de la cadena ABC News, Cecilia Vega, ya sé que no estás pensando, nunca lo haces. La Casa Blanca corrigió la transcripción que divulgó donde atribuyó a Trump la frase, ya sé que no estás agradeciendo porque nunca lo haces, al sustituir el verbo en inglés thinking, que significa pensando, por thinking, que significa agradecido. Uno de los puntos más álgidos de la relación entre Trump y la prensa fue la cancelación de las credenciales como corresponsal de la Casa Blanca a un reportero de la cadena CNN. Hacemos una pausa y volvemos con este tema. La Casa Blanca La Casa Blanca La Casa Blanca La Casa Blanca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Lo hemos calificado de censura y también como una medida totalmente desproporcionada es el hecho de que se le haya suspendido a un periodista su permiso de trabajo para poder estar en una conferencia de prensa en la Casa Blanca o cubrir al presidente como lo venía haciendo o hacer preguntas cómodas o incómodas de acuerdo a lo que estipule el presidente Ricardo Trotti, quien es secretario ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, conversó con La Voz de América vía Skype La SIP coincide con el Comité de Protección de los Periodistas respecto a restituir el permiso a Gina Costa Así que creemos que esta es una discriminación, un acto de censura y hemos pedido formalmente a la Casa Blanca hoy que se restitula la libertad de este periodista para poder seguir trabajando Por su parte, la secretaria de Prensa, Sarah Huckabee Sanders, declaró a través de su cuenta oficial en Twitter que El presidente Trump cree en una prensa libre, sin embargo, nunca toleraremos que un reportero ponga sus manos sobre una mujer joven que está tratando de hacer su trabajo como pasante de la Casa Blanca Esta conducta es absolutamente inaceptable También es completamente irrespetuoso para los colegas del reportero no permitirles la oportunidad de hacer una pregunta José Pernalete, José América, Miami Ante las acciones de la Casa Blanca, la cadena de noticias CNN interpuso una demanda contra el presidente Donald Trump y varios de sus funcionarios para exigir la restauración inmediata del acceso del periodista Gina Costa a la Casa Blanca CNN finalmente dio por finalizado el asunto luego de que la Casa Blanca devolviera la acreditación permanente al reportero CNN interpuso una demanda contra el presidente estadounidense y otros miembros del gobierno como respuesta a la suspensión del pase de prensa del periodista Jim Acosta la semana anterior CNN alega que sus derechos, así como los del reportero, consagrados en la primera y la quinta enmienda de la Constitución, están siendo violados La demanda incluye además de Trump a otros seis altos funcionarios del gobierno norteamericano El secretario general de la Casa Blanca, John Kelly La secretaria de prensa, Sarah Sanders El vicejefe de personal de comunicaciones de la Casa Blanca, Bill Shine El director de servicio secreto, Joseph Clancy Y el agente del servicio secreto que confiscó el pase de prensa de Acosta el miércoles anterior CNN confirmó que envió una carta a la Casa Blanca solicitando formalmente el restablecimiento inmediato del pase de Acosta y advirtiendo de la posible demanda La empresa dijo que está solicitando una orden judicial preliminar tan pronto como sea posible para que el periodista pueda regresar a la Casa Blanca de inmediato y un fallo judicial que impida que Trump revoque el pase de Acosta en el futuro Más de una docena de medios de comunicación apoyaron en la corte esta demanda contra el presidente Entre los medios que se sumaron a la demanda destacaron Fox, la cadena favorita del mandatario así como The Washington Post Lo que no unieron las audiencias lo unió el presidente Donald Trump Después de que la administración retirara la acreditación al corresponsal jefe de CNN el mayor rival del canal de noticias le dio su apoyo en su intento por recuperar el pase de prensa para su periodista Y la cosa no quedó en palabras Fox también dijo que presentaría un documento de apoyo en la corte de Washington donde se discute el caso Lo hace señalando que las credenciales de prensa nunca deberían ser usadas como arma por la Casa Blanca A la iniciativa de Fox se unió también The Washington Post El diario pide que se devuelva la acreditación al periodista Jim Acosta y lo defiende señalando que la labor del comunicador es formular preguntas difíciles En total, más de una decena de medios y entidades periodísticas se sumó a la causa The New York Times, NBC o Bloomberg firmaron un comunicado conjunto en el que manifiestan que es imperativo que los periodistas tengan acceso al presidente y a sus actividades y que no deben ser vetados por razones arbitrarias y defienden el derecho constitucional a cuestionar al presidente Donald Trump ¿Y cómo se está defendiendo la Casa Blanca al respecto? El informe de 28 páginas presentado por el Departamento de Justicia a la Corte en respuesta a la demanda afirma que los periodistas no gozan del derecho de la primera enmienda para entrar a la Casa Blanca y señala que en esas instalaciones el presidente puede abrir o cerrar sus puertas a quien desee Será la justicia quien decida Bricio Segovia, Voz de América, Washington Hubo más polémica en la Casa Blanca durante este 2018 Trump continuó con su versión de la cacería de brujas respecto a la injerencia rusa en las elecciones en las que resultó electo Este será el tema en nuestro siguiente bloque después de un corte ¡Gracias! 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 Para el presidente Trump, la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales es una cacería de brujas, a pesar de que la CIA confirmó las sospechas, aunque hubo un giro en la posición oficial justo antes de las elecciones de medio periodo Veamos Las declaraciones del presidente estadounidense contradijeron por mucho tiempo a sus agencias de inteligencia, y mientras el mandatario aseguraba que todo se trataba de una farsa, sus servicios de espionaje señalaron que hubo una intromisión de Moscú en el proceso electoral de Estados Unidos ¡Gracias! 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 El presidente Donald Trump, durante una manifestación en Pensilvania, se burló de las amplias críticas recibidas después de su encuentro con Vladimir Putin en Finlandia, defendiendo su relación con el mandatario ruso Ellos querían que fuera y tuviera un combate de boxeo. Yo dije, ¿qué pasó con la diplomacia? Pero si nos llevamos bien con Vladimir Putin, eso es una buena cosa Pero solo algunas horas antes, sus jefes de inteligencia dijeron algo diferente de Rusia en una rueda de prensa en la Casa Blanca Nuestros adversarios han mostrado el deseo y la capacidad de interferir en nuestras elecciones El jefe del FBI, Chris Ray, y el director de inteligencia nacional, Dan Coats, declararon que la amenaza rusa es real, profunda, amplia y continua Continuamos viendo mensajes generalizados, una campaña de mensajes de Rusia para tratar de debilitar y dividir a Estados Unidos Pero el presidente continúa afirmando que la intromisión rusa en las elecciones presidenciales no es verdadera Estamos siendo obstaculizados por una farsa rusa, es una farsa, ¿ok? Durante su discurso, el presidente no habló de la seguridad para las inminentes elecciones de medio término del Congreso Pero dijo que está preparado a forzar el cierre del gobierno federal antes o después de los comicios si los legisladores no le dan los fondos para construir el muro en la frontera con México El mandatario estadounidense incluso sugirió al secretario de justicia Jeff Sessions que cesara la investigación del fiscal especial Robert Mueller Las críticas desde ambos partidos no se hicieron esperar Hay un nuevo capítulo en la relación entre el presidente Donald Trump y el fiscal especial Robert Mueller El mandatario, según los medios estadounidenses, estaría furioso ante la posibilidad de ser cuestionado sobre una posible obstrucción de justicia en la investigación de la intromisión rusa Fuentes afirman que esto habría llevado al presidente a escribir el tuit donde decía al secretario Jeff Sessions que terminara la investigación de Mueller sobre lo cual su abogado personal Rudy Giuliani arrojó a luz Él utilizó la palabra tener, no utilizó la palabra deber No hubo ninguna directiva presidencial para ser cumplida En el pasado, la Casa Blanca había afirmado que los tuits del presidente son declaraciones de políticas oficiales pero en este caso sostuvo algo diferente No es una orden, es la opinión del presidente El presidente no está obstruyendo, está contraatacando El tuit ha frustrado también a su propio partido y muchos, como la senadora de Maine, Susan Collins creen que el presidente no debería hablar de la investigación para nada Entre tanto, los demócratas se indignaron por sus palabras y dijeron que fueron una tentativa de obstrucción oculta a plena vista Si el presidente es inocente, debería actuar como tal Las negociaciones sobre una posible entrevista entre Mueller y Trump y sobre qué podría preguntarle siguen adelante desde hace meses y el presidente, según el diario The New York Times quisiera encontrarse con el fiscal especial a pesar de la opinión negativa de sus abogados porque eso expondría a Trump directamente a nivel legal Jacopo Luzzi, voz de América, Washington Como en un juego de ajedrez en el que sin prisa los oponentes hacen sus movimientos y esperan la respuesta del oponente y tras un prolongado enfrentamiento público el presidente Trump hizo el jaque mate y finalmente el exsecretario de Justicia Jeff Sessions presentó su renuncia, según indicó a petición del mandatario El anuncio fue hecho por el presidente estadounidense mediante un trino en un breve mensaje destacando primero la llegada del sustituto Matthew Whitaker como nuevo fiscal en funciones agradeciendo luego a Sessions por su servicio El puesto de secretario de Justicia lo asumió Whitaker muy alineado con el presidente y crítico de la investigación previa a la que ha denominado, tal como lo ha hecho Trump una cacería de brujas Fue una buena jugada política ahora que la Cámara Baja estará bajo el control por mayoría demócrata quienes se mostraron preocupados porque creen que el objetivo de la renuncia es finalmente entorpecer o incluso detener la investigación del fiscal especial Mueller quien aún continúa a cargo del caso Pero finalmente la Casa Blanca reconoció que mediante la estrategia debilita y divide Rusia trató de interferir de cara a las elecciones de mitad de término en Estados Unidos Las denuncias se interpretan como un giro estratégico de la administración Trump en la retórica sobre el controversial caso La Casa Blanca reconoció que el sistema electoral estadounidense es susceptible a una nueva interferencia rusa a tan solo cuatro meses de los comicios de medio término del Congreso En lo que respecta a la participación de Rusia en las elecciones de mitad de periodo seguimos viendo una campaña generalizada de mensajes de Rusia para tratar de debilitar y dividir a Estados Unidos Estos esfuerzos no son exclusivos de esta elección o elecciones futuras pero ciertamente cubrirán temas relevantes para la elección También sabemos que los rusos intentan piratear y robar información de candidatos al igual que de funcionarios del gobierno Dan Cutts, director de inteligencia nacional no descartó que otros países más allá de Rusia estén intentando interferir en los asuntos políticos de Estados Unidos Las revelaciones ocurren a menos de un mes de que el presidente Donald Trump se reuniera con su par ruso donde Vladimir Putin aseguró El estado ruso nunca ha interferido y no va a interferir en los asuntos internos estadounidenses incluido el proceso electoral Sarah Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca ofreció la posición del mandatario sobre este tema El presidente ha dejado en claro que esta administración no tolerará la interferencia extranjera en nuestras elecciones de ningún estado nacional u otro actor peligroso pero claramente el presidente se refirió al tema de otra manera hace menos de un mes Entonces el presidente Obama sabía sobre Rusia antes de las elecciones ¿Por qué no hizo algo al respecto? ¿Por qué no lo dijo a nuestra campaña? Porque todo es un gran engaño Es por eso y pensó que la corrupta Hillary iba a ganar Cots pidió a los estadounidenses confianza en la comunidad de inteligencia y aseguró que están preparados para identificar amenazas de todo tipo Hemos incorporado las lecciones aprendidas de las elecciones de 2016 e implementado un amplio espectro de acciones para compartir más información en todo el gobierno federal El Senado estadounidense ha alertado sobre el tema en diferentes oportunidades y ha interpelado a los funcionarios de inteligencia Jorge Agobian Voz de América Washington El año de Trump sus polémicas enfrentamientos y posiciones radicales no alcanzan un programa de 30 minutos y el tema de las elecciones de medio periodo lo veremos junto a más de los principales hechos que fueron noticia en una siguiente entrega de Noticia Mundo como segunda parte de este programa soy Alejandro Ramírez hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!